A la derecha pueden ver algunas aspas, este seólico, este es un monte de viento moderno que producen en su ciudad. Son fabricados la mayoría de Somoja, son los 30 kilómetros de aquí y de aquí embarcados para toda Europa. Son los 30 kilómetros de aquí, se han llevado a los altos foros que están aquí al lado, son desfundidas por lo que fabricaron sobre todo la mayoría de hierro, por eso no es la construcción.